En aquello no soñó, ni puede equivocarle Le siento fácil de informar, sin importarle nada Solo le siento desahar, porque no sabe nada Si hubiera visto, llené rodillas que brindan Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Que hoy en día en el molesto se queda Cuanto ver que un ser humilde triunfa en todo lado Está desasustado